Ya tienes que pasarla, saque de México, saque de México Si rebotas, tienes que pasarla por ley Fuera, saque de México Saque de Colombia, saque de México Falta, dos tiros libres para Katy En ese buen juego, unos anaranjados quieren pelearla, no hayan anaranjados que peleen Saque de México Saque de México Falta, saque, saque Saque de Colombia Chiquilín, marcar chiquilín Saque de México No hayan jugado No, 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 dale, no tengas miedo Saque de México Saque de México Saque de Colombia No hayan jugado No hayan jugado Yes, no hayan jugado No hayan jugado No hayan jugado Que no hayan jugado Saque de México Ya gente, empieza de salir Es una jugada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Da Falta, 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 saque de Colombia Falta, saque Saque de Colombia Uy, uy, uy De 3, de 3 3 puntos, la norma Saque de Colombia Saque de Colombia Saque de México Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, mémpate, mémpate Uy, uy Fuera, saque de México Saque de México Es que vuelve agarrado y estaba fuera de la línea ¡Colombia! 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 ¡ caminando saque de Colombia empiezan los problemas tirada que va a venir tirada 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 espera de saque de México Suelta, saque a un lado Saque de Colombia Falta de México, saque a Colombia Saque de México Falta dos tiros libres de Cataleya De ahí la línea de Cataleya La regué porque con la suya la puede jugar No te callaste Ella está en juego Con las dos manos Así ve Así ve así cabal así así dale saque de colombia cabal aquí medio tiempo tiempo descansa ahí está el fresquito organiza ese equipo marcador 4 a 3 4 a 3 es que no es que sólo tirar la tirada para que parezca profesional para que está jugando con cuatro puntos y no confiaba no confiaba nada en vos pero ha demostrado que es el talento de verdad si para algo no servir para el básquetbol hija para el básquetbol si llevemos las médicos donde es que tengo talento yo creo que sí las colitas de macho cada día descubrimos cosas nuevas de la carta si nueva el nuevo dotes si como ha cambiado catalia el tiro libre me gusta a pey ya lo está robando ya te lo estiró pey si decirle que te lo estires si ay yo me volví a donar el jefe el diablo bien catalia bien catalia pero hace rato como que estaba jugando polibu ajá y es la catalia o la camila ella jugando polibu 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 pero lo que hace que le he dado a la camila lo que ha echado ella bien cabalos ha echado va que si va no yo a ella se lo paso porque no pero la jeli anda jugando bien pues si pero tiene muchos de tantas por eso no pero es que a veces no le llegan a marcar de un solo no está fácil da los pasos que va a pasar ahorita a todos mitotes venga a ver bueno ya se saló porque no le echaba ninguno vaya vamos a ver equipo de colombia ya se organizaron ya discutieron vieron quien va de la defensa al ataque equipo solo la mayeli el dedo más bonito se fregó la vaca el de laic el de laic haganme un like haganme un like tome su like que tierne pues carita no salió no salió tome su like tome su like tome su like tome su like jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj por la carmen va con colombia ni modo han perdido una jugadora la calma se lo corta se lo corta el centro hay varios yo lloré por mi yo ya se que llorando esta va a seguir Carmen o no podes tiene que estar llorando por mi si ok entonces comenzamos llorando por mi estaba toda la noche ah por ahora están los ojos vacios o te cayo